En Fantino tenemos la plaza 087, la plaza 087 que identifica nuestra serie, mire es un trabajo, es un lugar hermoso, majestuoso, con el símbolo de una piña, representando lo que somos Fantino, la piña, y la estatua en el centro del padre Fantino, míralas ahí, esto es 087 digital, detrás de las bellezas, como ustedes todos pueden ver, lo que nos identifica a nosotros como medio de comunicación es nuestra serie, un hermoso lugar bañado por la belleza del árbol de la República Dominicana, la palma y adornado con matas preciosas que adornan sus principales áreas verdes que hay aquí en el entorno. También tenemos en Fantino aquí lo lindo y hermoso de sus calles, bien, muy limpias y además también adornada con el área verde, que nos permite pertenecer a la provincia de Sánchez Ramírez como uno de los pueblos más bellos y más frutos. También contamos con el Palacio Municipal, este es el Palacio Municipal de Fantino, el ayuntamiento, en donde hay historias que nosotros, historias relevantes de alcaldes que han pasado por este palacio y por este municipio. Mira, estas son las calles de Fantino, esta es a lo largo, por allá podemos mirar ya el parque municipal que también nos da acceso por esta misma calle. Pero además de todas esas belleza que nos caracterizan, nosotros también tenemos una casa para la cultura, casa de cultura La Piña. Es un logro más de la alcaldía y que esto permite también que vengan las personas, ya que solo no hablamos de una casa para la cultura, sino que también hablamos de una biblioteca en donde los estudiantes pueden venir y realmente realizar sus trabajos y buscar informaciones, ya que gracias a Dios como pueblo, seguimos y siempre queremos estar un paso más adelante. Esto es Fantino, este es el pueblo de la serie 087. Pero si hablamos de casa de cultura, también tenemos un cuartel de bomberos, también con un sistema de emergencia, también del 911. Fantino sigue siendo y sigue estando siempre a la vanguardia como un atractivo para los turistas y visitantes. Pero seguir hablando de Fantino no puede ser posible sin antes mirar esta hermosa entrada desde Cotuí a la primera calle de Fantino, la principal, la calle Paco Sabiñón, donde también tenemos la estatua ahí de Gregorio Luperón. Bueno, seguimos en todas y cada una de nuestras obras presentando a los héroes y de igual manera mirar la calle, observar las bellezas de la calle, calles que tienen en los últimos tiempos, han venido tomando otro sendero, han venido teniendo otro perfil, otra vista, caras nuevas como se dicen. Esta es la calle amplísima de la Paco Sabiñón que conecta al hospital. Miren cómo está en las aceras de nuestras calles, el área verde, qué bella se ve. Miren, esta área verde nos lleva a nosotros con mira hacia Cotuí, nuestra provincia Sánchez Ramírez, esta calle a lo largo y ancho, miren qué belleza, qué hermosura, sigue siendo Fantino una atracción, un lugar para visitar. Pero la realidad es que no basta, no nos hemos detenido, hacia aquí ahora nos estamos acercando al lugar donde hay un parque ecológico, en donde cordeado de solares, de matas exóticas y hermosos. Siguiendo por acá con este reportaje, nos transportamos directamente en donde hay la realización de un parque ecológico para embellecer esta zona, ya que antes esta zona lucía una zona desierta y con mucho esfuerzo, pero con un corazón y con un gran valor, la alcaldía de nuestro pueblo realizó, preparó estas calles y lo ha convertido en un lugar prácticamente turístico, un lugar digno de visitar. Como podemos observar, como podemos ver, este es el parque ecológico del municipio de Fantino y es un lugar bello, hermoso, que puede ser visitado por niños y personas. donde vienen a recrearse, por acá nos encontramos con personas conocidas como el gran amigo. Cuánto tiempo estamos visitando este lugar, de buenas personas pueden venir y pasear sus mascostas y los niños pueden jugar libremente una obra de arte realmente realizada solo por Pantinense. nosotros auguramos muchos éxitos y valor a los que tuvieron la idea y la iniciativa y tienen personas, personas sanas, personas que quieren alejarse de lo común y estar disfrutando del aire libre, un aire anticontaminante y un lugar preferido por cualquier niño, cualquier familia para recrearse. Hoy es domingo y por eso hemos venido hasta acá para seguir resaltando las bellezas y el porqué Pantino sigue siendo un lugar atractivo para ser visitado por los turistas. Este es el parque ecológico recién inaugurado. Pantino y nosotros seguimos diciendo que realmente Pantino sigue creciendo, sigue siendo el Pantino que todo Pantinense ha creado. Pueden seguir observando el lugar con una vista maravillosa, con un entorno de área verde excelente. Pueden ver también como los animales y también pueden ver los asientitos, los banquillos, pero también pueden ver la casita en los árboles y como los niños. Por esa y otras razones, en este momento vamos a preguntar a algunas de las personas presentes aquí, ¿qué opinan del lugar? ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan del lugar? Ay, me siento muy bien, nos sentimos muy bien. Es muy importante lo que se ha hecho aquí en Pantino para la recreación de los niños mentalmente y físicamente. Lo veo muy bien, lo que quiero como un poco más de seguridad. O sea, en el área de aquí, como malla inalámbrica, para que los niños no puedan trascender para otro lado. Bueno, seguimos mirando los adornos culturales que tiene este hermoso parque de Pantino. Qué lindas y adornadas están las mecedoras. Miren, qué belleza, qué belleza. Vamos a conversar con un gran amigo aquí, a ver, que está con nosotros y también está con su mascota. Y también está con su bebé. Qué lindo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves el lugar? Saludos, amigo. Bueno, el lugar me gusta mucho. Vengo aquí a menudo con mi niña y mi mascota. Compartir porque es un lugar sano y un ambiente familiar. Está muy bonito. Y así es como se muestra el entorno, el lugar de este parque ecológico. Como ustedes pueden ver, las visitas nos faltan. Les invitamos a que vengan por acá con sus niños, con su familia, a disfrutar de este hermoso parque ecológico y de las casitas en los árboles. Pero también sería muy mezquino de nuestra parte de irnos de este video sin antes tener que hacer mención de esta obra. Este es el parque de la salud, el parque de los maestros, denominado como el parque de la salud. Como ustedes pueden ver, este es un parque también que contiene juegos para niños. Para niños, también los padres pueden venir con sus niños, jugar, pero además también hay equipos para ejercitarse. Y de igual manera, las glorias del softball de Fantino, como están todos aquí plasmados en este mural que ustedes pueden ver ahí. Ahí están las glorias del softball de Fantino, personajes que casi todo el mundo en este lugar puede conocerlo. Y también, denominadamente, aquí ha adherido un árbitro que durante mucho tiempo se ha dado a conocer en este pueblo por su gran trabajo, su colaboración y valor, como lo es Francisco Lara. Así que visiten a Fantino, este es el lugar de las atracciones, por qué no decir atracciones turísticas y una gran dedicación de la sociedad, de la sociedad pantinés y la alcaldía para lograr estos aportes. Qué lindo, qué bello, la conexión de este parque, lindo, hermoso, el pueblo de Fantino, sus calles. Qué hermosas, qué hermosas se ven, seguimos mostrando, qué hermosas se ven. Y aquí por este lado podemos ver también la escuela Nuestra Señora de la Altagracia, como le llaman, la escuela de las monjas, en donde se imparten muchos cursos docentes. Todo esto está aquí, enrolado, en esta zona del sector Los Multis de Fantino, Barrio de los Maestros. Pero además, tenemos un parque municipal bellísimo, un parque municipal a la altura de un pueblo. No sería posible la recreación de un pueblo sin su parque. El parque siempre es lo que identifica un pueblo y por eso nosotros decimos Fantino es grande, Fantino es hermoso, Fantino es bello, Fantino es la serie 087. La historia se escribe con hecho. Hay en esta provincia, en este pueblo, un antes y un después de 087 digital a nivel comunicacional y a nivel de desarrollo a través de la comunicación. Gracias el canario que no canta, pero que sí le complace con este reportaje bellísimo para el mundo, dando a conocer lo bello y lo dulce de la piña Fantino. Gracias.